Gracias. Y a continuación tendremos al doctor Enrique Murcio Pérez, quien es internista, gastroenterólogo y endoscopista con alta especialidad en ultrasonido endoscópico, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente está adscrito al servicio de endoscopía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y es profesor titular del curso de alta especialidad en ultrasonido endoscópico. Él nos hablará de avances de ultrasonido diagnóstico y terapéutico. Adelante, doctor Murcio. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor y un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a la invitación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para participar en este módulo de endoscopía con los avances en ultrasonido endoscópico. Bueno, el ultrasonido endoscópico ha tenido grandes avances en diferentes áreas de la gastroenterología. Y en esta ocasión he decidido hablarles de nuevas modalidades de tratamiento cuyos resultados se han ido afianzando y han sido consistentes. Y por otro lado, pues hoy en día son una realidad en México. En ese sentido, en la plática nos centraremos en hablar de dos cuestiones en particular por razones de tiempo. Y tiene que ver con el drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico, con el uso de prótesis de juxtaposición luminal o LAMS, como pueden ver ustedes aquí. Y en segundo lugar, de la gastroyeyunostomía guiada por ultrasonido endoscópico para el tratamiento de pacientes con obstrucción maligna al vaciamiento gástrico, mediante el uso de los mismos dispositivos en crear una comunicación entre el estómago y el yeyuno. Hablemos primero del drenaje vesicular transmural guiado por ultrasonido endoscópico en pacientes con colesistitis aguda que no son candidatos a cirugía. Entonces, en general, creo que el estándar de tratamiento hasta el día de hoy ha sido el drenaje percutáneo en pacientes con colesistitis aguda por algún fenómeno obstructivo, ya sea litiásico o tumoral, que impide el vaciamiento gástrico, generando proliferación de bacterias, sepsis, distensión y en ocasiones perforación y eventos o desenlaces fatales. Entonces, el catéter percutáneo lo que permite es el drenaje de la vesícula a través de la piel. El ultrasonido endoscópico, pues, ocupa la ventaja del acceso fácil a la cavidad gástrica o dodenal y encontrarse en relación muy estrecha con la vesícula y permite la colocación de unos listos dispositivos LAMS o de juxtaposición luminal para su drenaje. En este estudio retrospectivo de un solo centro, pero que incluyó más de 100 pacientes de colesistitis aguda no candidatos a cirugía, pueden ver ustedes que, pues, tiene una mediana edad, 77 años, que no es de extrañar porque tienen que ver con gente con múltiples comorbilidades que impide ser sometidos a cirugía por alguna razón. Lo que es interesante es que vean ustedes los desenlaces del drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico que ocasionó, en comparación con el percutáneo, menor dolor posprocedimiento, pero vean ustedes la diferencia, 6 contra 46%, menor necesidad de analgesia, 9 contra 54%, y una menor estancia hospitalaria, 5 días contra 7 días. El éxito técnico, clínico y la mortalidad entre ambos grupos fueron similares. Este otro trabajo resulta interesante en la comparación que ellos hacen porque no solo comparan lo que conocemos como el estándar de tratamiento que es el drenaje vesicular percutáneo, sino también incluyes pacientes que tuvieron un drenaje vesicular transpapilar. Recuerden ustedes que en el drenaje vesicular transpapilar, pues, consiste en hacer una colangiografía con una canulación selectiva del conducto cístico, acceso a la vesícula y la colocación de una prótesis de plástico para permitir el vaciamiento natural de la vesícula hacia el duodeno. Entonces, este estudio comparó el drenaje percutáneo, el drenaje transpapilar y el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico. Y vean ustedes los desenlaces, como en la estancia hospitalaria, la estancia hospitalaria fue mayor para el grupo de drenaje vesicular percutáneo, menor para el transpapilar y el guiado por ultrasonido endoscópico. Los eventos adversos posprocedimiento fueron menores para el percutáneo y mayores para el transpapilar y el guiado por ultrasonido endoscópico. Particularmente el transpapilar, vean ustedes como 11% de efectos secundarios o complicaciones o eventos adversos, pues tiene que ver con que no deja de ser una sepre y eso puede tener riesgo de pancreatitis, así como de hemorragia o perforación. Entre el drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico, una complicación habitual es de hemorragia posprocedimiento, la cual suele ceder de forma espontánea con la expansión gradual del LAMS. Pero probablemente el desenlace más importante en lo cual ha sido consistente los trabajos del drenaje vesicular transmural guiado por ultrasonido endoscópico es en la recurrencia colesititis aguda. Vean ustedes un 14% para el grupo percutáneo, versus 4% para el transpapilar y 5% para el ultrasonido endoscópico, siendo estadísticamente significativo. Finalmente, en este trabajo que trató de hacer una revisión sistemática y un metaanálisis comparando estos tres métodos que hemos platicado previamente, vean ustedes, incluyó 11 estudios y más de mil pacientes, con más o menos entre 300 y 400 por cada grupo, lo que ellos pueden observar, pues es como las fortalezas y debilidades de cada método. Entonces, el drenaje vesicular percutáneo, pues se asocia un mayor éxito técnico y una tasa más baja de eventos adversos, pero expensas de una tasa más alta de reintervención y hospitalizaciones no planeadas relacionadas con la disfunción de este tipo de catéter. El drenaje transpapilar fue la que ha tenido un peor desempeño, particularmente por el éxito técnico que es limitado, por lo que hemos platicado de la dificultad que implica en ocasiones poder pasar un sitio obstruido a nivel del conducto cístico, pero bueno, se asocia una menos necesidad de reintervención. Y finalmente, el drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico, de acuerdo a este estudio, fue superior al percutáneo y al transpapilar en cuanto al éxito clínico y tuvo la menor tasa de colesititis aguda recurrente. Entonces, vean ustedes cómo, pues una herramienta más que puede ser, me parece, tan efectiva como el percutáneo, pero con una menor tasa de reintervenciones y estancia hospitalaria, representa el ultrasonido endoscópico y es una realidad en nuestro país. En segundo lugar, vamos a hablar de trabajos relacionados a el drenaje gástrico en pacientes con obstrucción habitualmente maligna, no resecable, mediante LAMS, es la gastro-yoyunostomía guiada por ultrasonido endoscópico. Creo que al día de hoy, como endoscopistas, nosotros pensamos en que la paliación o la obstrucción del vaciamiento gástrico, que suele ser habitualmente dodenal por tumores del páncreas, consiste en la colocación de una prótesis metálica autoexpandible dodenal. Sin embargo, bueno, veremos algunas de las diferencias con este innovador método de drenar el estómago directamente al yeyuno para permitir que no exista obstrucción al vaciamiento gástrico. Este estudio retrospectivo multicéntrico evaluó a 92 pacientes que tenían obstrucción maligna al vaciamiento gástrico. Y vean ustedes cómo cuando compararon el éxito técnico de la prótesis rodenal contra la gastro-yoyunostomía guiada por ultrasonido endoscópico, no fue diferente, ni tampoco el éxito clínico. Entonces, eso es un desenlace similar. Sin embargo, el desenlace de la disfunción del estén fue notablemente mayor para un estén duodenal, vean ustedes, 22%, en comparación con la gastro-yoyunostomía guiada por ultrasonido endoscópico, 4%. Y esto tiene que ver con que este estén está lejos del tumor, no tiene crecimiento de tumor, a diferencia de los esténs habitualmente colocados en esta zona, donde el tumor suele ir obstruyendo nuevamente el estén. La supervivencia entre ambos grupos fue similar, lo cual nos habla a favor de que, pues si bien no cambia el pronóstico en supervivencia, sin duda que sí tiene una menor necesidad de reintervención, es una mejor calidad de vida para los pacientes. Y bueno, este estudio, interesantemente, hizo una exploración en comparar de forma retrospectiva en pacientes que tenían una gastro-yoyunostomía laparoscópica por alguna obstrucción asociada además a carcinomatosis peritoneal versus una gastro-yoyunostomía guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, a pesar de que fue un solo centro, vean ustedes cómo incluyó a un número razonable de pacientes que tenían, como les había dicho, obstrucción al vaciamiento gástrico y carcinomatosis peritoneal. Cuando vemos los diferentes desenlaces de éxito técnico, éxito clínico, complicaciones intra y post procedimiento, no existió diferencia estadísticamente entre los grupos. Sin embargo, en cuanto a la recurrencia de obstrucción, pues tampoco fue mayor para la guiada por ultrasonido endoscópico como uno a lo mejor podría pensar, dado que se trata de un stent que mantiene una comunicación. Es importante mencionarles que estos stent existen en diferentes diámetros y pueden ser tan amplios como dos centímetros, lo cual lo asemeja mucho a lo que se hace en una gastro-yoyunostomía quirúrgica. En conclusión, con estos trabajos, me parece que el desarrollo de los dispositivos de comunicación de los lúmenes digestivos guiado por ultrasonido endoscópico ha seguido avanzando. Les he presentado innovaciones que han dado pasos firmes y consistentes y que hoy son una realidad en México y han sido ya realizados en algunos centros. De tal manera que los resultados, sin duda, para el drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico, pues creo que ha sido consistente en mostrar las ventajas en lo que ha sido considerado el tratamiento estándar como el drenaje percutáneo. Desde luego, hay que tener en cuenta el contexto de la disponibilidad y también la cuestión tal vez del costo, aunque esto en algunos otros análisis se puede amortiguar en cuanto a la estancia hospitalaria entre uno y otro dispositivo. Pero cada vez hay más centros, afortunadamente, que tienen el recurso técnico y humano de gente que está en ultrasonido endoscópico para realizar el drenaje vesicular transmural guiado por ultrasonido endoscópico. Y bueno, sin duda que la gastroayunostomía es una alternativa prometedora en la paliación de la obstrucción maligna al vaciamiento gástrico no candidata a cirugía y al menos los estudios que les mostré y algunos estudios previos que se han ido publicando han mostrado una superioridad en la disfunción, siendo mayor para el estuendo adrenal y menor para el arrastro y ayunostomía guiada por ultrasonido endoscópico. Agradezco mucho su atención y bueno, quedo atento para la mesa de excursión si hubiera alguna duda o comentario. Muchas gracias. 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 Gracias.